Justamente en una noche tan especial, ¿qué tan hay de cierto que vas a pasarla con Aislin y María José? ¿Qué voy a pasar a Navidad? Pues en eso estamos, la verdad es que son mi familia y parece que esta Navidad se va a poner buena, entonces va a estar mal. ¿Pero es para Paulina también o ella el 31? No, Paulina y yo ya no estamos juntos, pero bueno, estoy muy contento con mis hijas y con las mamás de mis hijas y con mi familia. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque así pasa, las relaciones se terminan y nada, y le deseo lo mejor y la quiero muchísimo y pues ya. ¿Pero en buenos términos? Sí, en super buenos términos. Nada tuvo que ver la diferencia de edad. ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo tienes que hacer otra vez? Ay, no sé, de tiempo, no sé, no cuento los días, las semanas, ni los meses, pero estoy muy contento conmigo y con las hijas. ¿Pero nada tuvo que ver la diferencia de edad? No, pues tiene que ver la vida, ¿no? Sí, yo digo que las relaciones son cíclicas y hay veces que cumplen su ciclo y pues ya. Pero no estás cerrado al amor, ¿no? Cerrado al amor, nunca estoy cerrado al amor. Si no, el amor es oxígeno para todos.